Todos los años, en tercer año, los chicos eligen la especialidad y, bueno, a raíz de eso, este año, teníamos un curso numeroso en equipos e instalaciones electromecánicas. Sí, este grupo numeroso se le complicaba en lo que es taller, en los equipos que tenían que utilizar en taller, en la parte mecánica. Sí, exactamente es así. Cuando a fin del año pasado vimos la cantidad de inscriptos que teníamos para cuarto año en electromecánica, y, bueno, se nos planteó un desafío. Y el primer desafío fue qué hacemos con más de 30 alumnos en un curso cuando tenemos que venir a los espacios de trabajo, como es el taller, porque nuestro taller está más o menos equipado y en condiciones de seguridad para trabajar entre 17 y 18 estudiantes. Y cuando vimos que íbamos a tener más de 30, bueno, le consultamos a la señora inspectora para ver qué podíamos hacer y siempre, bueno, manifestando que queríamos mantener la matrícula en educación técnica. Entonces fue así que la señora inspectora, bueno, pidió información a la escuela, constató de que era real la necesidad que nosotros le estábamos planteando y ella nos propuso desdoblar la división en dos grupos, en las asignaturas que son del campo de la formación técnica específica, que son, en el caso como estamos ahora, materiales y ensayos, electrotecnia, máquinas y herramientas y representación gráfica. Cuando los estudiantes tienen esos dos espacios curriculares, los estudiantes se dividen en dos grupos y se designaron docentes nuevos para el grupo que se creó, que en este caso sería la cuarta división de cuarto año, el cuarto de... Históricamente tuvimos grupos numerosos en electromecánica, pero bueno, este año al tener algunos más, le planteamos la situación a la inspectora y bueno, y accedió y realmente gestionó para que esto se diera y poder sostenerlo en el tiempo. Nuestra idea es, bueno, cada vez que tengamos cursos numerosos, pedir la división y sostenerlo en el tiempo porque es una forma donde los estudiantes pueden aprender mejor, porque tienen acceso a los equipos, a las herramientas, bueno, tienen un acercamiento más de los docentes. En cambio, trabajando con muchos estudiantes, corremos muchos riesgos, especialmente con la seguridad. Nuestra intención siempre es brindar un servicio educativo con calidad y seguridad. Nos requirió el horario, ya que estas materias que dijo Gerardo se desdoblan en dos, por dos las tenemos. Entonces, tenemos más docentes, tenemos más horarios con respecto a lo que es cuarto B, que ahora es cuarto D en estas materias. Y en equipamiento, no, justamente desdoblamos estos cursos para que se pudiera trabajar bien con el equipamiento que tenemos. Y fue una respuesta oportuna y rápida, gracias a Inspección, que también vino inmediatamente, contató y la resolución salió inmediatamente. Es lindo la parte práctica, es lindo la tecnicatura, porque la parte práctica del alumno lo hace crecer de otra forma. Y vos ves que en los talleres o en el laboratorio los chicos trabajan distinto. Y realmente se nota como a ellos les está gustando.